El maridaje, gente joven y música y vino es perfecto, porque la gente joven yo creo que hoy en día es muy aficionada al vino y hay que apoyarlos un poco y es una semilla que hay que cuidar. Buenas noches, estamos en Villarobledo una maravilla, al final combinar el vino con la música, con la gente joven, al final ya no es que la gente deje de beber cerveza, pero sí que pruebe el vino, que compare vinos, al final tenemos unos vinos fantásticos en la versión de origen La Mancha y bueno, al final esa combinación en Villarobledo cuesta, pero bueno, estamos llegando a un punto en que la gente está dando cuenta de que ese es el camino y muy contentos, la verdad. Bueno, pues seguimos recorriendo La Mancha, colaborando con los ayuntamientos, con todos los festivales que hay y yo creo que es la manera de crear cultura, de acercar la gente joven al vino y yo creo que tardes o noches como esta son las que conseguimos poder acercar la gente joven al vino. Creo que estamos creando cultura a lo largo de toda La Mancha, hay muchos festivales, de hecho hoy estamos también la denominación de origen en La Solana, por lo tanto creo que es la dinámica que tenemos que seguir y creo que es la manera de crear cultura. Yo estoy muy orgulloso porque mi pueblo por lo que veo ha respondido, la verdad que es una maravilla, yo creo que es la línea que tiene que seguir el vino, ¿no? A los mayores ya los tienen ganados, pues ahora se tiene que hacer por el público joven y mezclarlo con lo que el público joven quiere, que es, por ejemplo, aquí en la Día rusa.